La Pinaria Inalivia Duarte es una de las primeras cubanas que juega un equipo de hombres. Desde hace dos años integra el Cintec Trabajadores de segunda categoría. Es un reto enorme porque el juego de los varones, o sea, de cómo juegan los varones, la explosividad que ellos le imprimen a juego, no es el mismo con el que jugamos nosotras las mujeres. Y entonces tengo que esforzarme mucho más y esto me ayuda a mi preparación personal como atleta. Me ha aportado un mundo, he mejorado muchísimo con ellos. Y para ellos es un orgullo tener una mujer en el equipo y más una representante del equipo nacional. La inicialista es una de las figuras claves del equipo nacional de béisbol femenino, bajo la atenta mirada de Margarita Mayeta. Sin ella prácticamente nada se hubiera dado porque es que nos imprime tanta energía, tantas acciones que ella tuvo en su momento como atleta. Toda esa experiencia que ella nos transmite a nosotros la llevamos al terreno. Y gracias a ella hemos hecho lo que es el béisbol femenino en la actualidad. Lidia Duarte, considerada entre las mejores primeras bases del mundo y con gran poder al bate, no pierde ni un minuto de preparación de cara a venideros certámenes, como la segunda Copa del Caribe prevista en el mes de julio. Antes de despedirse invita a otras jóvenes que asuman el reto del béisbol femenino. No tengan miedo, los sueños siempre se pueden cumplir. Debemos eliminar esos estereotipos que existen actualmente en la sociedad y para adelante siempre se puede. Angélica Arce Montero, especial para Ideas Multimedios.